Una de gancho No, la voy a hacer en cámara lenta y saber bien sobre A ver si puedo No me vayas a tocar a mi de rofío ¿Puedes con el pantalón así no con una? ¿Puedes con el pantalón así no con una? ¿Piensan en tirarme una así? En la nariz Si se me hace bien chilo de repente veo Mi pantalón no me voy a limpiar No, pero de gancho No, pero de gancho Quiero gancho ¿Puedes con el pantalón? Se me hace tan cura verlo De repente veo Como si veo una mano así El piecillo que jala así Yo tiro la patada y el gancho mío